Oye, espera, espera, chicos, chicos, Alexby No, que Alexby tiene Pokémon Ah, vale, perdón Pues bueno, Pokémon Eh, Pokémon Sí, la verdad que tendría que dejar un poco ya el Pokémon, ¿no? A mí me gusta el Pokémon, hay que admitir El Pokémon está guay A mí me gusta el Pokémon, eh A mí me gusta el Pokémon, la verdad, pero claro, cuando tenía nueve años No Cuando tenía más años también, hombre Yo he jugado últimamente a los Pokémon, eh Sí Los que eran como en 3D Ahí me agobiaba, porque fallaba la Pokéballs No, a mí esos tampoco me gustan A mí me gustan los clásicos ¿Sabes? Pero hombre, entre Pokémon y el Counter Strike En nuestra vida, ¿qué? Claro Aunque yo prefiero Pixelmon ¿Eso qué es? Ah, sí, eso es el mod de Pokémon, ¿no? Los mods de Minecraft, de Pokémon Yo volveré a jugar al Pokémon Cuando saquen unas gafas que prometieron Que es unas gafas que se ven unas gafas normales Pero son de realidad aumentada Y tú vas a ir por la calle Y vas a ver a los Pokémon escondidos Cuando hagan eso, vuelvo a jugar al Pokémon GO Pero eso ya es un... O sea, es como si tuviese unas gafas para ver el Pokémon GO Sí Claro Son unas gafas que de apariencia son unas gafas normales Pero tú ves Pokémon por la calle No tienen que tardar, ¿eh? Los de Niantic Que son los de Pokémon GO Eso es tío, una tecnología de la leche Para todo lo que es realidad aumentada, ¿eh? Que tú lanzas una Pokéball y puedas rebotar O sea, hacen mil cosas Si te metes a la página web de Niantic Es una locura O sea, todo lo que pueden hacer O sea, si te hubieras eso aplicado a Pokémon Dirías que es el mejor juego de la historia Yo creo que lo sigue petando tanto Se escucha bien, chicos Que me estabais diciendo que se escuchaba un poquito mal Se escuchaba un poquito bajo Me estabais diciendo Dijeron que iban a sacar esas gafas Ya, ya, y GTA también dijo que iba a sacar el 6 y... Bueno, ya lo han anunciado, ¿no?